Continuamos con más información y desde este día, desde las 5.30 de la mañana, manifestantes se aglomeraron en diferentes puntos que tenían planificados para realizar bloqueos, específicamente en el paso conocido como La Morería en el kilómetro 186 en Cuatro Caminos y Alaska también, en el entronque a San Francisco del Alto. ¿Cuáles son sus demandas? Apoyar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y la renuncia de los diputados de sus departamentos. Escuchemos cómo se vivieron estas manifestaciones en el interior de la República. Tenemos que empezar con las injusticias que vemos en el país, de ahí las decisiones que ha tenido el Congreso y la administración sobre el organismo ejecutivo, entonces ya la asistencia hoy creo que es para apoyar a todo guatemalteco inconforme a la problemática que hemos tenido y sobre todo a la nefasta administración que han tenido los diputados en los últimos días. Pues básicamente nosotros tenemos nuestras peticiones, es pedirle al pleno que se le retire la inmunidad al señor presidente Jimmy Morales para que él aclare su situación ante la ley. También pedimos la renuncia de los cuatro diputados de aquí de Totonicapán porque no nos representan. Y también pedimos que se retome lo que es la ley de partidos políticos porque también creemos que es muy importante. Y de inmediato vamos a enlazar con nuestro compañero Ángel Julajú que nos reporta que otro grupo de 48 cantones se instaló en la cumbre de Alaska, esto en el kilómetro 170, la jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá. Adelante Ángel, te escuchamos. Nos hemos movilizado hasta en la cumbre de Alaska del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán en donde vemos la cantidad de personas que se han movilizado en el kilómetro 170 de la ruta interamericana desde tempranas horas. Cabe mencionar que la petición no es más que la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados del Congreso de la República. Me encuentro con José Santiago Rosales a través de Guatevisión. Estamos acá en la cumbre de Alaska. ¿Cuál es la conformidad, don Santiago? Pues tenemos, como decía, tenemos varias peticiones y pues acá, como le decía al principio, que tenemos la inconformidad de nuestro pueblo. Esta manifestación pacífica que estamos realizando es clamor de nuestras comunidades. Sabemos muy bien que también nuestros hermanos allá en la ciudad capital, pues también están demostrando. Y sabemos de que hay varios grupos que también están organizando para estas fechas, para estos días, manifestaciones pacíficas por la conformidad de la corrupción de nuestro país. ¿Esto ha molestado a la población, la actitud del Ejecutivo y Legislativo? Obviamente, pues el malestar es de todos. Yo creo que todos en las redes sociales se están invitando para que se unan a esta lucha, ya que es una lucha a nivel nacional. Seguimos a través de Guatevisión. Nos encontramos con otro de los líderes de Totonicapán. Me regala su nombre, por favor. Mi nombre es Germán Pedro Pacheco Chuc, actual tesorero de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán. Don Germán, ustedes han salido nuevamente a bloquear la ruta. ¿Esto es debido? Debido a nuestra inconformidad con nuestros diputados, ¿verdad? Que son cuatro representantes que tiene Totonicapán y lo lamentable es que votaron a favor de la iniciativa de ley 14-2017 y 15-2017. ¿Van a continuar la presión si esto no tiene algún resultado? Claro, eso es el sentir del pueblo de Totonicapán. Si no hay resultado, porque lo que se exige hasta el momento es la renuncia de los cuatro diputados de Totonicapán. De lo contrario, vamos a seguir en la lucha. Continuarán los bloqueos según las autoridades comunitarias de los 48 cantones de Totonicapán, según el argumento. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sorolá, Ángel Julajú. Noticiero Guatevisión. Y en otros temas, el exceso de velocidad, la imprudencia y conducir mientras hablaba por teléfono celular y rebasar en curva, fueron los factores que causaron un accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 267 de la aldea Chinashog. Esto en Huehuetenango dejó dos fallecidos y 31 heridos. Eran las 5.30 de la mañana cuando el bus salió de la terminal con rumbo a Nentón. Los pasajeros se quejaron por el exceso de velocidad con el que conducía el piloto de quien ignoran datos porque huyó. El bus terminó en el fondo del barranco de unos 100 metros de profundidad. Van a 21 personas al centro, al Hospital Nacional. Hay que mencionar que en el lugar del incidente quedan dos personas fallecidas, siendo ellos César Armando López, de 38 años, y Federico Carrío Ramos, de 64 años. Los pasajeros relataron la experiencia que les tocó vivir. Empezamos a gritar todos que parara y él ya no paraba y él hablando por teléfono. Nosotros nos asustamos bastante. Mucha gente gritando, mucha gente gritando, sácanos de aquí. Y no podíamos salvarlo porque también estábamos heridos, golpeados. Es nada más lo que me di cuenta yo. Para quienes perdieron un padre, esto es una tragedia. Mira que estoy demasiado dolido por la muerte de mi padre. Los 31 heridos fueron llevados al Hospital Regional, donde 14 quedaron internados con golpes en distintas partes del cuerpo. Al menos dos pacientes son de pronóstico reservado. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Zamayoa. Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Y 30 viviendas dañadas dejó el desbordamiento del río Icán, este ubicado en Cuyotenango, y las autoridades han coordinado cómo ayudar a los damnificados. Un grupo aún permanece en el albergue que fue habilitado en una escuela del sector. Cristian Soto, nuestro compañero, nos tiene el reporte desde ese lugar. Buenas tardes, compañeros. En el estudio central, hoy me encuentro acá en el municipio de Cuyotenango, específicamente en el sector Icán, donde ayer, en horas de la tarde y noche, varias viviendas se inundaron por el desbordamiento de este río. Me encuentro con uno de los vecinos afectados por el desbordamiento. ¿Su nombre, por favor? Tomás García. Don Tomás, ¿qué fue lo que pasó? Pues la verdad es que cuando nosotros vimos que el agua empezó a entrar, no podemos hacer nada porque es voluntad de Dios, ¿verdad? Pero sí, quiera o no, se asusta a uno, ¿verdad? Esta pared siempre entraba al agua, pero escasos recursos que tenemos lo hicimos de bloc, pero el bloc no es suficiente para sostener esa gran corrientada de agua. El agua llevó como más del metro de altura. Y eso es lo que se llevó toda esta galera de aquí, todas las láminas y madera, se las llevaron. ¿Aquí había una galera? Una galera, aquí una galera, sí. Y mi señor Alberto de eso, pues ella perdió el conocimiento y se la llevaron al hospital. Muy bien, ¿también hay otras viviendas que fueron? Sí, todos los que vivimos a la orilla del río, es como de aquel lado también, a la pobre persona se lo llevó su galera también. ¿Es la primera vez que se desborda el río y acá? Sí, a esta altura que estuvo ayer, sí, es la primera vez. Siempre se ha montado, pero poquito, pero hoy sí se pasó demasiado. ¿Y es necesario un dragado? Ah, sí, porque se está rellenando el río, sí. Se está rellenando, como usted puede ver, mire el río, ya se está rellenando en mucha piedra. Ahora el cauce se vino para acá, era allá, pero allá rellenó. Y sí la pena de veras. Bueno, fueron las declaraciones de uno de los vecinos afectados por el desbordamiento del río Icán. También queremos mencionar que en la Escuela de Niños Especiales, que se encuentra en el campo de la feria, hay 16 personas que conforman cinco familias de este sector que se encuentran en el albergue. Yo soy Cristian Icosoto, por Una Guatemala en Paz. Adelante, compañeros. Gracias, Cristian. Y en otra información, desde Tempranasora, cientos de vecinos de Cunén, Genquiché, llegaron al parque central de ese municipio para manifestarse en contra de la corrupción y en contra de los diputados que los representan. Sin embargo, unos carteles en la municipalidad molestaron a los manifestantes que le exigieron explicaciones al alcalde en medio de empujones y alegatos. Dos manifestantes exigieron que el alcalde Guadalupe Batten bajara a la tarima, el cual accedió, pero al bajar, los manifestantes no permitieron que los que lo acompañaban subieran a la tarima, provocándose un enfrentamiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los vecinos le reclamaban airadamente por un proyecto de agua potable con un costo de más de 9 millones de quetzales donde dicen no se ha informado nada Además acusaron al alcalde de beneficiar solo a las personas que lo apoyaron en su campaña electoral lo que negó el alcalde Al momento permanecen en el parque exigiéndole más explicaciones sobre otros nuevos proyectos Cuando le haces de comer a tus hijos o cuando ellos te hacen de comer Deliciosa con tus comidas Ahora puedes disfrutarla original y sin azúcar Coca-Cola, siente el sabor Gracias por estar con nosotros a esta hora del día y bueno, se acerca ya lo que será el festival en homenaje al maestro Efraín Recinos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Hasta una carrera está organizada así que, ¿qué le parece si vemos la siguiente entrega? Hablemos entonces de este proyecto Bueno, pues muchas gracias ante todo por la oportunidad que me das para platicar del maestro Recinos Déjame decirte que este encuentro del maestro Efraín Recinos surgió justamente el día de que lo tuvimos aquí velándolo en la gran sala pues inmediatamente al saber todos los artistas pues de que ya él partía pues quisieron darle una despedida y casi todas las agrupaciones y artistas en general vinieron uno por uno a rendirle un homenaje en su despedida y realmente se hizo un festival espontáneo ahí entonces al año siguiente pues decidimos nosotros hacer un encuentro en conmemoración de su recuerdo de su partida y para tenerlo presente ¿verdad? y así es como hemos llegado a esta hora hemos llegado al sexto encuentro con el maestro Efraín Recinos el cual pues este año queremos reconocerlo a él no como artista esta vez no queremos verlo como artista pues porque todos hemos sido conscientes de lo gran artista que fue el gran arquitecto que fue sino que este año lo vamos a enfocar a él como persona a él como papá a él como abuelo como hermano entonces a eso está enfocado casi todas las actividades que vamos a tener él era una persona o sea muy extensa en todo ¿verdad? entonces era muy amante al ajedrez ¿verdad? vamos a tener encuentros de ajedrez aquí en la plaza vamos a tener una 5K ¿verdad? en honor a él porque él fue un gran atleta él fue campeón en atletismo entonces son esos detalles que año con año venimos descubriendo de todas las curiosidades de todas sus curiosidades y de lo que fue el gran maestro durante la entrevista lo que estaba observando es precisamente el museo dedicado al maestro Efraín Recinos el taller museo que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es un referente importante para que usted conozca una forma de pensar una forma de vida y el arte como a través de un genio como él logra crear lo que hoy tenemos como herencia como guatemaltecos gracias por estar con nosotros Juan Carlos Pérez Renato Martínez deseo como siempre que esté bien cuando le haces de comer a tus hijos o cuando ellos te hacen de comer deliciosa con tus comidas ahora puedes disfrutarla original y sin azúcar Coca-Cola siente el sabor mando de la urgencia que se vive en México tras el fuerte terremoto que sacudió a la una de la tarde con catorce minutos doce del mediodía con catorce minutos hora de Guatemala la ciudad de México diferentes edificaciones han caído a raíz del movimiento telúrico protección personal de protección civil y cuerpos de emergencia laboran para tratar de rescatar a quienes permanecen atrapados en los edificios se reportan también diversas fugas de gas por lo que han hecho el llamado también a la ciudadanía en lo que cabe lo posible cerrar todas las llaves de gas para evitar que continúen estas fugas luego del sismo que se registró esta tarde se reportan diversos derrumbes en la zona centro de la ciudad de México así como también en las colonias Roma y La Condesa en Cuernavaca Morelos también se reportan diversos derrumbes un edificio las imágenes que observamos de aproximadamente cinco pisos se cayó sobre la esquina del conocido viaducto Miguel Alemán con Torreón personal de protección civil se encuentra retirando un espectacular que cayó en algunos de los edificios y en altavoces se escucha que por favor se apaguen los tanques de gas pues se reportan diversas fugas a lo largo de la ciudad de México vamos a hacer una pausa brevemente y regresamos con más imágenes dramáticas de este terrible terremoto que sacude México segundo en menos de un mes este de 7.1 grados en su magnitud regresamos en breve cerrada